Hola que tal, mi nombre es Aaron González y el día de hoy quiero mostrar ahora como podemos utilizar la extranet que previamente configuramos en el video anterior y por configurar estoy hablando de básicamente habilitar el escenario de registro del usuario externo a esta extranet y luego lo que es el acceso a una biblioteca de formularios o de documentos para que las personas externas puedan empezar a subir contenido dentro de un portal SharePoint configurado como extranet, mientras que otros usuarios configurados como intranet pueden entrar a ver el contenido entonces si vemos el video anterior sabemos que tenemos una intranet y sabemos que tenemos una extranet como ven en la intranet se utiliza lo que es el mecanismo de autentificación basado en Windows, en este caso conectado a directorio activo y en el otro caso conectado a una base de datos de Membership Provider de ASPN2.0 en el video anterior hicimos el proceso de configuración adecuadamente lo que vamos a hacer hoy es ir al siguiente nivel y por decir ir al siguiente nivel me refiero pues a dar inicio a la configuración que podríamos nosotros implementar aquí para poder acercarnos a un escenario de intranet y extranet entonces aquí en la intranet como pueden ver vamos a personalizar un poco lo que voy a hacer es lo siguiente por ejemplo veamos aquí este diagrama tenemos nuestra granja de servidores y tenemos nuestra aplicación de intranet esta es la aplicación primaria donde vamos a tener un portal de proveedor por ejemplo y una serie de bibliotecas y listas personalizadas de SharePoint una vez que nosotros tenemos esto recuerden que lo extendimos como una aplicación extendida lo que es nuestra intranet con extranet y pues la información que yo ponga dentro de nuestra intranet también se va a ver publicada en la extranet entonces vamos a empezar a crear esta carpeta vamos a crear una que se llama páginas vamos a utilizar esta para el almacenado de páginas como tal entonces es una simple biblioteca de documentos llamada páginas vamos a poner que no es visible y le vamos a especificar que es de tipo página básica ok vamos a crear y listo ahí ya con esto tenemos una biblioteca que nos va a servir para almacenar páginas y también voy a crear otra biblioteca más que se llama de imágenes entonces aquí vamos a poner imágenes también lo vamos a poner que es no visual y le damos crear muy bien ok ahí va entonces lo que vamos a empezar a hacer es crear lo que le llamo yo landing page por default el landing page es este de nuestra intranet aquí un default sin embargo como pueden ver tenemos aquí lo que es el quick launch vamos a removerlo y como es eso bueno vamos a crear una nueva página de tipo elementos web por ejemplo o de tipo de bienvenida vamos a ponerla como bienvenida y vamos a llamarle inicio y el lugar donde la voy a ir a almacenar va a ser aquí en la sección de páginas como pueden ver esta página de inicio básicamente tiene no cuenta con el quick launch y básicamente pues lo voy a utilizar para poder especificar la información de bienvenida en la página en lo que es el portal entonces bienvenido al portal por ejemplo y bueno podríamos poner algo otro tipo de información y demás entonces como pueden ver aquí inicio sigue apuntando hacia esa página lo que vamos a hacer es modificar lo que es la barra superior de navegación que es barra de vínculo superior aquí está inicio lo que vamos a hacer es eliminar el que por default nos genera vamos a crear uno nuevo y este va a apuntar es importante que pongamos direcciones relativas páginas diagonal inicio recuerden que este sitio es utilizado tanto en intranet como extranet entonces si apegamos nosotros aquí lo que es la dirección absoluta vamos a estar en un problema entonces vamos a poner puras procuremos poner puras direcciones relativas aceptar inicio entonces cuando digo de inicio se va a la página de bienvenida del portal ok vamos bien muy bien entonces a continuación como pueden ver aquí nuestro portal de extranet pues ya tiene como una sección de usuarios y contraseñas para poder registrar para poder acceder perdón lo que no tenemos es como registrar a un proveedor en este caso entonces lo que vamos a hacer es utilizar SharePoint Designer para incluir el proceso de registro vamos a cargar SharePoint Designer vamos a abrir el portal y pues básicamente antes de eso perdón vamos a crear otra página más que se llama registro esto le vamos a hacer vamos a decir que es vamos a dejarle también como página básica registro así lo vamos a dejar por el momento entonces ya dentro de SharePoint Designer vamos a refrescar aquí y bueno aquí en páginas tenemos registro e inicio lo primero que vamos a hacer es darle check out de inicio y vamos a trabajar un poquito para poder permitir al usuario que aún no está autentificado autentificarse y bueno para hacerlo lo que vamos a hacer aquí es justamente modificar nuestra sección de contenido o abajo de esta sección de contenido vamos a buscar dentro del toolbox de SharePoint Designer lo que son los logins los controles de ASP.NET de logins antes que nada yo voy a agregar un login view recuerden que este control nos permite a nosotros de alguna manera especificar las distintas vistas que podemos tener en distintos momentos dentro de una aplicación web por ejemplo el momento aquí es la vista del loggering template o sea como se van a ver cuando un usuario se loguea y la vista de usuarios anónimos o sea usuarios que todavía no son autenticados como pueden ellos visualizar esta sección o este bloque entonces para mí aquel que no va a ser anónimo siempre va a tener un login control ok para que pueda loggearse este es el login control de ASP.NET y por default dado el hecho de que nuestro portal SharePoint de Stranet está configurado con membership providers de ASP.NET automáticamente sabe dónde está la base de datos y demás en base a la información del webconfig cabe mencionar que aquí tengo todas las propiedades que tengo en ASP.NET para poder personalizar este control ok entonces ustedes tienen la posibilidad aquí de elegir algunos elementos autoformato etcétera ok muy bien sin embargo ahora lo que quiero mostrar aquí es la vista de cuando un usuario se ha logueado como pueden ver el login in view está vacío totalmente entonces vamos a agregar aquí el login name que es el nombre del usuario y vamos a agregar también el login status para que en el caso de que se requiera desloguear pues este es el lugar donde hacerlo ok adicional me voy a retornar a la sección anterior en nuestro control de login vamos a seleccionar el comportamiento de de destination page para que cuando termine el proceso de login este se vaya a páginas diagonal inicio páginas diagonal inicio .spx y también le quiero especificar en el comportamiento lo que es el create user entonces aquí le vamos a llamar registrar registro inicial ¿no? registro inicial y este va a apuntar hacia la página de registro .spx y así sucesivamente pudiéramos tener alguna otra página para recuperar la contraseña y pues crear la página agregar el control y luego poner el hipervínculo y el texto y las imágenes que sean necesarias obviamente que por ser un video no queremos pasar mucho tiempo haciendo aquellos aspectos que no generan tanto valor ahorita como pues editar las propiedades y las imágenes y demás lo voy a dejar así por el momento vamos a salvar en este momento nos está especificando que estamos personalizando la página y por lo tanto pues ya esta página no propiamente es una página ghosted y un ghosted ¿no? vamos a dejar así esto el siguiente punto es configurar el acceso anónimo de nuestro portal porque todos los usuarios van a poder entrar a la página de inicio más no van a poder entrar a ninguna otra página hasta que esto sea enregistrado y se les haya asignado algún rol particular vamos a cargar la herramienta central de administración y voy a proceder a configurar lo que es mi zona de extranet de acceso anónimo entonces en application management nos vamos a authentication providers y dentro de la sección de extranet tenemos anónimos access ok vamos seleccionamos aceptar y esto va a permitir a mí me va a permitir a mí especificar algunos elementos de acceso anónimo que me permitan pues acceder al portal sin haber estado autenticado utilizando lo que son las credenciales de ASP.NET entonces ahorita como ven cada vez que yo trato de entrar a un extranet de aquí siempre me pide un usuario y contraseña ok que es la página por default y pues básicamente lo que voy a hacer a continuación es loguearme como administrator que es un usuario que especificamos en la parte de policy y le voy a especificar en la configuración de la seguridad de este portal de extranet que queremos acceso anónimo total sobre el contenido que hay en el portal obviamente que cuando yo empiece a agregar bibliotecas o listas estas tendrán permisos personalizados que permitan al usuario pues realmente no acceder hasta que se hayan autentificado entonces en acciones del sitio configuración del sitio me voy a a la sección de permisos avanzados y vamos a elegir la opción de lo que llamamos acceso anónimo aquí en acceso anónimo especificamos que todo el portal va a tener acceso anónimo perfecto ok eso significa que a partir de ahora cada vez que yo elija extranet puedo entrar sin ningún problema pero como pueden darse cuenta se fue a la página default ok aquí vamos a hacer dos cosas vamos a irnos a páginas diagonal inicio .spx y listo ok ahora voy a grabar a darle check in a esta página lo vamos a dar grabar y a continuación cuando refrescamos esta página vean que tenemos administrador logueado ok me voy a dar desloguear y vean que tenemos el control de aspnet para el logueo vamos a ver si funciona administrador y la contraseña que se especificó en el video pasado así funciona perfecto muy bien lo que voy a hacer a continuación es editar el archivo webconfig de la zona de extranet para que por default cuando me pida loguearse se venga a esto y no a la página default de logueo de SharePoint entonces vamos a ir aquí a WSS virtual directories extranet y en el archivo webconfig vamos a buscar la sección de authentication y aquí como pueden ver apunta a una página del sistema de SharePoint que es la que vimos inicialmente para pedirnos usuario y contraseña y loguearnos al portal y lo vamos a cambiar por páginas inicio esto quiere decir que cada vez que querramos entrar a contenido seguro dentro del portal nos va a mandar a la página de inicio y eso es justamente lo que considero que está bien dado que nuestra página de landing page o de inicio es la página principal a la cual vamos a estar entrando siempre y cuando tengamos secciones a las cuales no podemos entrar nos va a redireccionar a la página de inicio para poder loguearnos ok ahora vamos a implementar registro inicial si se dan cuenta al darle clic a registro inicial me va a cargar la página de registro la cual tiene acceso anónimo ok y simplemente vamos a abrirla aquí checkout y le vamos a agregar lo que es el control de create user wizard de ASP.NET para permitir a un usuario crear registrarse y demás entonces voy a borrar básicamente este lo voy a borrar y voy a agregar aquí create user wizard vámonos ahí está create user wizard está de más que están todas esas propiedades las puedo manipular por mi propia cuenta etc lo único que hay que hacer aquí es que una vez que se cree el usuario cuando le dé continuar el usuario quiero que regrese a la página de inicio entonces finish aquí está finish complete button image text dónde estará está en behavior apariencia behavior aquí está entonces aquí está finish page URL simplemente decimos páginas diagonal inicio .spx muy bien salvamos decimos que es personalizada nuestra página listo queda grabada y vamos a ver cómo opera esto ok se dan cuenta estoy en la intranet eso es incorrecto en la intranet ok perfecto muy bien vamos a registrar como un usuario adicional en este caso se va a llamar extranet user 1 con una contraseña en particular extranet user 1 arroba hotmail .com crear usuario continuamos se loguea y bueno aquí algo pasó debe haberme retornado a la página de inicio ok seguramente me equivoqué en la propiedad que no es esta es continue es esta ok entonces de vuelta me voy a desloguear y va de nuevo entonces decido registro inicial accedo aquí pongo demo extranet 2 registro una contraseña creo el usuario continuar y retorno a la página de inicio muy bien con el usuario logueado pertinentemente eso está perfecto ok entonces ahora nos vamos al extranet digo perdón al intranet y vamos a empezar a poblar de contenido del cual me interesa a mí ya que mis usuarios nos provean entonces en este caso voy a crear una lista personalizada lista personalizada que se va a llamar por ejemplo documentos ok digo que no este que no aparezca en el menú y lo que vamos a hacer es configurar esta lista solo para que los en la configuración de versiones ah no perdón en la configuración avanzada que solamente los suyos que solamente las personas que accedan a esta extranet y suban documentos solamente puedan ver lo que ellos han subido y editar lo que ellos han subido ok vamos a dejar intencionalmente habilitados todos los archivos adjuntos porque ahí es donde los van a subir y no propiamente en una biblioteca de documentos y bueno a continuación para hacerle llegar a un usuario para hacerle llegar a un usuario el acceso para que pueda entrar a subir documentos vamos a agregar otro tap aquí otro vínculo de la parte superior que apunte hacia otra nueva página más que nos permita subir los documentos entonces vamos a crear una nueva página de tipo elemento web y esta se va a llamar documentos ok aquí podemos jugar con cuáles webparts queremos incluir realmente es independiente creamos y listo aquí voy a agregar el webpart que quiero que en este caso es documentos y solamente ya para para terminar aquí voy a modificarlo y voy a especificar que quiero una barra de herramientas reducida que no quiero el título en la parte superior y listo entonces fíjense un usuario llega y agrega documentos también quiero aprovechar dado que esto es una lista ok dado que esto es una lista voy a aprovechar para agregar en esta lista algunos metadatos ok entonces lo que vamos a hacer aquí es venirnos a la sección de layouts y luego ok entonces aquí en documentos vamos a agregarle un poquito de metadatos entonces uno es el título del documento descripción general descripción del documento varias líneas de texto que sea puro texto sin formato y a lo mejor algún tipo de documento no lo sé al final del día uno de ustedes podrán definir eso entonces vamos a poner aquí tipo de documento y aquí podríamos poner una elección y elegimos los tipos de documentos que hay por ejemplo propuesta propuesta carta acta constitutiva documentos documentación fiscal documentación fiscal etcétera ok vamos a poner esto como una sección de menú desplegable propuesta y aquí vamos a vamos a agregar un nuevo elemento que se llame general es un documento general aquí lo vamos a poner en general como el default perfecto entonces como pueden ver aquí ya tenemos más metadatos que representan nuestros documentos y por último hay varias cosas que hay que hacer en este caso yo quiero ponerse romper la seguridad de aquí para que no puedan entrar todos a subir documentos así nada más porque si incluso los usuarios que se hayan registrado quiero que solamente los usuarios que sean externos que tengan el rol de extranet puedan entrar vamos a seleccionar permisos para esta lista y vamos a editarlos y romper la herencia vamos a agregar un nuevo permiso y vamos a decir aquí que solo los extranet que este es un grupo de lo que es los roles de ASPNet que configuramos en el video pasado y authenticated users pueden tener el permiso de colaboración ok aceptar perfecto entonces ahí vamos bien ya también en la sección de páginas vamos a hacer lo mismo ¿te acuerdan? aquí en páginas acabo de crear una página llamada documentos vamos a romper los permisos aquí editar administrar permisos y vamos a especificar que solo los usuarios de extranet pueden leer esta página ok perfecto y por último vamos a agregar en lo que es la barra superior de vínculo superior un nuevo elemento que apunte a páginas documentos .spx documentación damos aquí y listo entonces documentación apunta a la página de documentos vamos a editar un poquito esta página aquí le vamos a poner documentación documentación que son proveedores ¿no? este es un portal de proveedores entonces nos va a servir para subir la información de los proveedores aquí quizás le vamos a cambiar un poquito al título le vamos a poner este portal del proveedor aceptar perfecto entonces cuando le damos documentos aquí está la sección de documentación aquí hay que actualizar un poquito de nuevo nuestra elemento web para que incluya lo que es los metadatos que acabamos de agregar a la lista y por último vamos a ver entonces el de darle clic aquí perfecto creo que es todo entonces vamos a hacer una prueba de la extranet vamos a ver qué tal quedó primero nos vamos a desloguear ok al estando deslogueado vean que al darle documentación me regresa a la página de inicio y esto se debe a que nosotros especificamos en la sección de páginas que la página de documento .spx no tiene permiso de verse solamente por usuarios del rol extranet ok por esa razón estamos aquí pero bien curioso porque si nos vamos de vuelta hacia registro inicial ahí si puede entrar porque registro inicial no tiene los permisos que teníamos anteriormente en lo que es el sitio entonces cualquier usuario anónimo puede entrar vamos a registrar a demo extranet 3 vamos a crear el usuario continuar y bueno demo extranet 3 aquí está ahora si yo elijo documentación demo extranet 3 aún no va a tener acceso ok y la razón de esto es porque no lo hemos puesto el rol a demo extranet 3 yo asumiría que en este escenario algún usuario especializado en la sección de ah bueno primero en las características del sitio vamos a habilitar este ok listo este aquí que un usuario con permisos dentro de la intranet pueda estar diciendo a ver quien tiene acceso entonces aquí están los usuarios registrados y dice sabes que a este este proveedor si ya lo conocí creo que si viene a aportar a nuestra organización le vamos a seleccionar extranet 3 le vamos a dar el rol de extranet y ya con eso él va a poder entrar entonces como pueden ver me voy a desloguear me voy a volver a meter como demo extranet 3 y este demo extranet 3 ya tiene permisos o el rol de extranet entonces le doy documentación y listo tiene acceso a la documentación entonces vamos a agregar un documento vamos a especificar el título que va a ser por ejemplo este va a ser acta constitutiva constitutiva de x empresa y aquí vamos a poner esta es el acta bla 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 y especificamos que es un acta constitutiva y adjuntamos el archivo entonces abre browse y buscamos cualquier archivo del sistema entonces agrego el archivo aquí se agrega obviamente que puedo adjuntar más su funcionalidad SharePoint tal cual puedo meter 1, 2, 3 actas constitutivas en el caso de que sean imágenes escaneadas que nos hayan mandado por un correo puedo meter para este documento en imágenes realmente no hay límite seleccionamos aceptar y bueno pues aquí ya está el acta constitutiva de nuestro elemento al darle click vemos el detalle y aquí está nuestro archivo relacionado y al darle click pues lo podemos ver pero esto es desde el extranet ok entonces me voy a desloguear la página de inicio me voy a dar logout y voy a crear un nuevo usuario ok se va a llamar demo extranet 4 creo el usuario continuar y bueno pues demo extranet 4 está en sucesión él llega a documentación ajá pues él todavía no ha sido calificado como un usuario de extranet está registrado más no es un usuario de extranet entonces en ese sentido aquí en la sección de en lo que es la intranet algún usuario viene y puede buscar a demo extranet 3 4 perdón y lo especifica como rol de extranet y hasta entonces nuestro demo extranet 4 tiene acceso a documentación y como puede ver está completamente vacío él puede agregar sus propios documentos entonces este es un documento de extranet 4 de demo extranet 4 un poquito de contenido vamos a hacer un documento general y adjuntamos aquí algún otro documento de esta persona por ejemplo este archivo txt aceptamos y listo lo interesante aquí es que desde la perspectiva de intranet ok desde la perspectiva de intranet el usuario de intranet con los permisos puede ver los documentos subidos por cualquiera de los usuarios de extranet ok entonces en este caso pues tenemos los dos documentos uno creado por extranet 2 y por extranet 4 y por extranet 3 creo vamos a ver entonces vamos a hacer aquí una vista especial aquí en documentos vamos a crear una vista que me permita agrupar por el creador y además por el tipo de documento que se ha subido entonces vamos a llamarle por por proveedor y tipo así se va a llamar y especificamos aquí datos adjuntos título descripción el tipo yo no lo ocupo y acá en la sección de agrupar por especificamos que quiero por el creado por que es el usuario y también quiero aquí el tipo de documento darle a aceptar tenemos que el demo 3 demo extranet 3 agregó un acta constitutiva el demo extranet 4 agregó un documento adicional en este caso un general y lo más interesante en este sentido es que pues una vez que estos usuarios empiezan a subir documentos pues podemos agregar o configurar algún flujo de trabajo o cualquier funcionalidad por ejemplo de aprobación etcétera cualquier funcionalidad que nosotros podamos o querramos implementar ok entonces como pueden ver en este video vimos como configurar lo que es el acceso a un extranet con un poquito de seguridad y de utilizar seguridad personalizada para tanto elementos para documentos y también vimos como registrar usuarios utilizando las características base de ASP.NET dado el hecho de que en nuestro extranet utilizamos form-based authentication y pues espero les haya servido este video muchas gracias bye bye